Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Hoy en la Cocina, con Virginia López, buenos días Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a Hoy en la Cocina Pues les cuento, así como yo sé que han estado aprovechando, copiando todas las recetas Y poniéndolas en práctica de esta cocina deliciosa, en honor a Guayaquil Pues hoy día vamos a hacer algo un poquito interesante, es un risotto Para la gente que no sabe, un risotto es un arroz todo así, sopocito, delicioso, cremoso Pero con una base de encocado, el encocado de pescado, el encocado de camarón, el encocado de calamar Cualquier encocado, ese juguito de encocado, pues todo el arroz se va a embeber de esto Va a tomar este rico sabor del encocado Y hoy día vamos a poner un poco de calamar, que usted pueda hacerlo con lo que más le guste Espero que esta receta de risotto encocado, pues lo vean en nuestra web www.telerama.es Para que vea el paso a paso y nos escriba a través de la página web todos los comentarios y sugerencias Recuerden que nos pueden escribir también a la dirección de correo electrónico Síganos también en Twitter y en Facebook porque ahora es mucho más fácil estar cerquita de ustedes a través de Twitter Para que nos siga la dirección es Y en Facebook la fanpage Hoy en la Cocina Los teléfonos también están hoy en sus pantallas, por si acaso les recuerdo 072-863-904 Si es que está llamando desde fuera de la ciudad de Cueca Y si es que está aquí, pues quitamos el 07 y solamente 2-863-904 ¿Les gustó la receta que hicimos el día de ayer? Mmm, espero que sí, estaba buenísima esa bandera Y vamos entonces a continuar cocinando Delicias junto a ustedes El día de hoy, como les dije, un risotto Empezamos entonces Vamos a hacer un buen sofrito Esa es la base que le va a dar un sabor muy muy especial al risotto Para lo cual voy a utilizar pimiento verde, no pimiento rojo Pimiento verde es un sabor mucho más clásico de la gastronomía ecuatoriana, ¿verdad? Le da ese toquecito especial El pimiento rojo, si bien da sabor, pues para el color es lo que más premia por ahí Pero vamos a hacer un risotto muy rico, les va a encantar Manos a la obra Picamos el pimiento, un chiquitito Aunque igual, pues luego vamos a licuar Porque queremos una crema de sabor a coco Entonces ponemos así Pedazos de esta manera Pueden luego dejar unas tiritas, obviamente solamente como decoración Se va a ver muy muy lindo Y bueno, mientras yo hago ese trabajito, la Centro Sur es una empresa que está realizando una campaña maravillosa Para que todos los ecuatorianos y todos seamos conscientes del uso de la energía eléctrica Y mejorar estos hábitos para que así podamos fomentar el cuidado de este recurso tan importante para el desarrollo del país Con el personaje José Luz En el cual llegamos a muchos jóvenes, adolescentes, para que todos ellos sean pilas, pilas Y no hagan ese, o no cometan ese error de dejar prendida la televisión Si no la están viendo, el equipo de música Todo lo que usted no esté ocupando, por favor, desconectelo Primero apáguelo, obviamente Y después desconectelo Porque así, con esos pequeños pasitos Todos, pues somos Ahí uno, uno solo Y ayudamos para que este recurso, la energía eléctrica, este recurso tan importante para el país Sea bien cuidado Bueno, entonces seguimos Vamos a hacer solo unas pocas Unas pocas tiras Porque yo el resto voy a dejar para decorar Como ustedes pueden ver Solamente así Grueso Pimiento Nos vamos con cebollita Cebolla blanca o cebolla perla De pronto usted quiera hacerla con cebolla paiteña Igual se va a licuar, entonces no pasa nada Picamos todo esto Tengo ya una sartén lista y calientita Por supuesto, un caldo blanco, un fondo blanco o un fiume ¿Qué es eso? Es un caldo de pescado o de cualquier crustáceo Si usted quiere, sacarle las cabecitas del camarón La piel del camarón Y ponemos a cocinar a que hierva con bastante sabor Eso sí, partimos a... Arrancamos a partir de agua fría Y iba a decir partimos a partir de agua fría Arrancamos a partir de agua fría para que salga el sabor Y luego vamos espumando, retirando todas las impurezas Para que al final nos quede un caldo bastante claro Y eso le va a dar un sabor espectacular Termino de picar esto y nos vamos al corte comercial Mis queridos amigos y amigas Y ya venimos Risotto en cocado Ingredientes Dos tazas de arroz tipo arborio Una taza de leche de coco Dos tomates Un pimiento rojo Una cebolla perla Dos dientes de ajo Una cucharadita de comino Un atado de culantro Sal, pimienta a gusto Seis tazas de fondo blanco Ahora sí, vamos al grano Vamos a usar el risotto Ponemos un poquito de aceite en una sartén Ahí Un tantito nomás para que no... No se vaya a pegar el refrito Porque necesitamos de mantequilla Son dos partes grasas Pero la una le va a dar ese sabor Y la otra le va a hacer que no se queme el sabor Seamos así, generosos Porque no importa El risotto es cremoso El risotto tiene esa densidad bastante agradable No es un plato tan light Pero es delicioso Entonces que vamos a poner Pimiento, cebolla Voy a poner todo de una vez Y ajo Junto con el tomate Ahí va Listo Sofreímos muy bien Hasta que esté transparente Un buen refrito es la base de la cocina ecuatoriana Si quieren unos tres minutos Tienen que ahí Sudar todas las verduras Le voy a poner un poco de sabor Un poco más de sabor Vamos a ponerle aji peruano Vamos a ponerle comino Si es que le gusta bastante sabor a comino Pues le echa más Le voy a poner un poquito nada más Vamos a poner ahora sal En este momento ya Si el caldo o el fiumet tiene sal Le echamos muy poquito ¿Sí? Eso es todo Dejamos que esto sude Y se quede maravilloso Maravilloso Junto con pimienta Por supuesto Un poquito de picor Viene siempre bien Listo Dejamos que esto se sofría Pero yo les cuento Que en este momento usted puede Mientras no espera que eso se haga Tomar el teléfono ahorita Y llamar al 2817070 Si está desde fuera de la ciudad El 07 antes Recuerde 072-817-070 Con el código Telerama2020 Y gracias a Repicom y Telerama Pues premiando su fidelidad Pues se puede llevar Con el 40% de descuento Una hermosa tablet Y Laser by Hasid Última generación Lo más moderno en tablets Pues Telerama y Repicom Les hace más facilito O sea, le hace más fácil a usted Llevar a su hogar Porque con un precio de 119 dólares Más IVA Se lleva esta hermosa tablet Características increíbles Y sobre todo Que ahora es tan necesario Yo quiero que tenga esta tablet Para estar más cerquita de usted Así es que Con eso estamos listos Código Telerama 2020 Al 2817070 Esto está Fabuloso Le voy a agregar Un poquito De caldo De caldo De pescado Para que sude un poquito más Y esto sí Hay que licuar Licuamos Hasta que nos quede Cremosito Y rico Ahora Mientras tanto Mientras esto hierve nuevamente Les voy a dar Un poco de sabor Al calamar Tengo aquí Un calamar grande Ustedes En realidad Pueden hacerlo Más vistoso Cuando se utiliza El calamar chiquito O calamaretti En aros Pequeños Pero ustedes también Pueden hacerlo Con camarón Uy Con pescado Nada más Fabuloso Con cangrejo Con langosta Si es que tenemos Un poquitito más de De kushki Por supuesto Con langosta Le queda bien Igual en la costa Se consigue eso Fácil Y delicioso Ponemos entonces Este calamar Con un poco de sabor ¿Qué le voy a agregar Para la marinada? Sencillo Un poquito de vino blanco Vamos a poner Una Una Ramita De culantro También Vamos a triturar Un poco el tallo Para que salga más Todavía el sabor Vamos a ponerle Jugo de limón Sal Pimienta Y Comino Le voy a poner Un toque también De comino Siempre el calamar Este grande Pues toma más tiempo En adquirir el sabor Ahí El calamar Tiene esa textura Bien especial Que a muchos No les gusta Pero si sabemos Cocinarle En punto El calamar Si se sobrecocina Se va a quedar Cauchoso Entonces hay que Cocinarlo así Rápidamente Perfecto Me voy a lavar Las manos Ahí está Ahora sí Ahora sí Le vamos a echar Saborcito Al calamar Tengo por acá Sal Un poco de comino Pimienta Lino blanco Y vamos a ir echando Todas las cosas juntos Ahí Lino blanco Un toquecito Nada más Muy poquito De comino Le voy a echar Un diente de ajo Picado también Sal Ahí va Un diente de ajo Ahí Vamos a picarlo Chiquitito Eso es Viene para acá Así Rico Rico Una ramita De cilantro Y no quiere salir Le voy a dar Con el caño Del cuchillo Unos golpecitos Para que salga Mucho más De su sabor Esto Vamos a Dejar En refrigeración ¿Cuánto tiempo? Si quiero Unos 10 a 15 minutos Para que tome Más Más sabor El calamar Y listo Bueno Nos vamos a ir al corte comercial Lo que hago este momento Bueno en el corte Vamos a hacer Licuar El refrito Hasta eso Caliento Una sartén Onda profunda Con un poquito De mantequilla Y ya regresamos Nos vemos Sigue aprendiendo Con nosotros En Hoy en la cocina Envíanos Envíanos sus sugerencias O comentarios A nuestro correo electrónico Hoycocina Arroba Telerama Y síganos también En Facebook Y Twitter Regresamos Ahora sí Tenemos un poco De mantequilla Con aceite La base Siempre para hacer El risotto Cebolla Por supuesto No puede faltar Cebollita Picada En brunoise Ajo Ahí Hacemos rápido Hacemos un poquito Si usted hace mayor cantidad Pues siempre vamos a poner Primero la cebolla Una vez que está transparente La cebolla Agregamos el ajo Esa es la base Siempre No cambia Y sobre todo Que el risotto No se puede hacer En cantidades Inmensas Hay que hacer De poco en poco O de De porción en porción Bueno Seis porciones Máximo Ocho Que si no No le va a quedar Al dende El arroz Una vez que está Transparente La cebolla Y en mi caso El ajo también Le voy a agregar El arroz Tipo arborio Que es un arroz especial Un arroz de grano Gordo De grano Grande Ancho Pequeño Grande de ancho Pero es un Como diríamos Es un arroz tochito Es pequeño Pero es gordito Entonces dejamos Que se transparente Muy bien Con la La cebolla Por ahí Eso es Una vez que ustedes Vean que el arroz Toma un color Nacarado Así como que Perlado Pues vamos a agregar Ya este momento Aquí Más vino blanco Rico Un vino blanco Seco Ahí Dejamos Dejamos Que se evapore El alcohol Que reduzca Por lo menos A la mitad Y hasta eso Voy a saltear Un poquito Ya Los calamares Están Perfecto Tomamos Los calamares Que deben estar Ya previamente Marinados Ahí va Voy a ponerle Poquito en poquito Para que no me salte Mucho Y no se dañe Mi hermoso peinado Que de hoy Marshall Franz Pues me lo hizo Mis queridas amigas Un beso a la azúcar Que siempre está Y la de ahí Peinando Viajándome Hermosa En Marshall Franz Los mejores Tratamientos Faciales Capilares Y sobre todo Tienen unos peinados Hermosos Un estilo increíble Con su nuevo local En la Remigio Crespo 421 Sector de la pista De bicicross En un parqueadero Súper grande Amplio Y sobre todo Usted En las mejores manos Ahí va Qué rico Esto está ya Salteando Se mide usted Se retrae Se contrae Por decir así El calamar Tiene más sabor Ahí está El vino Se evaporó El vino Y se fue Ponemos entonces De este momento Ahí va La base Del refrito El truco aquí Es ir agregando De a poquito Todos los ingredientes Bien caliente Que se terminen De cocinar Tengo por acá Un poco De leche de coco La cual la calenté Previamente Para que usted Pueda Darse cuenta Que es necesario No cortar La cocción Del arroz Tenemos leche de coco Calientita Y así Todo se va Cocinando Suavecito Ahí no hay Ningún cambio Brusco Y por eso Nos quedan Ay Qué cosa más rica Por eso Nos queda tan cremoso Y al dende Ya Agregamos entonces La leche de coco Y dejamos Que se termine De cocinar De esta manera Perfecto ¿Cómo está Nuestro Nuestra proteína El calamar Mire usted Ya está dorando Qué cosa más rica Mmm Huele Como no se imagina Quieren hacer Con camarón La misma marinada La misma base Le va a ir Súper Súper bien Ahora lo que yo tengo Por aquí Es un poco de ¿Qué es esto? Ya reconocieron Mis queridos amigos Hombres Que todavía no saben Reconocer Entre el Perejil Y el cilantro ¿Sí o no? No Perejil Perejil No Perejil Para el gil No Esto es culantro Cilantro Ya les explico Muchas veces Creo que está de Tomar un curso Intensivo Muy bien Vamos a picar Un poco de cilantro Ahí Chiquitito Vamos a poner En la cocción Una parte Y otra parte Nada más Al final Entonces Agrego Mire como hierve El bisoto Rico 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 Hierve por ahí Agrego Este momento Ya El calamar Sellado Salteado Para que quede Mucho más rico Eso es todo Amigos Y ahora ¿Qué es lo que sucede? Dejamos cocinar Dejamos cocinar Por lo menos Unos 15 minutos No va a revolver Bueno, mucho 15 minutos Unos 12 minutos No esté removiendo Sino solo al final Le damos una Que otra voltereta Ya venimos Acompáñenme Para que vea Este plato Delicioso Y un poco fusión Pero con los sabores Deliciosos Celebrando Guayaquil Mi amigo Risotto en cocado Ingredientes Dos tazas de arroz Tipo arborio Una taza de leche de coco Dos tomates Un pimiento rojo Una cebolla perla Dos dientes de ajo Una cucharadita de comino Un atado de culantro Sal Pimienta a gusto Seis tazas de fondo blanco Una libra de calamar en aros Dos cucharadas de mantequilla Y una taza de vino blanco Huele a costa Huele a sabores tropicales Huele delicioso Mire usted como el risotto Pues ya Casi casi está Ahora de una vez Que ya absorba Casi todo el líquido Le damos una que otra Removidita Con música Con bailache Y todo bien Por supuesto Aostro Limpio También nos hace bien Haga su llama De este momento Para que deje De preocuparse Por la limpieza Y los profesionales Son Austro Limpio Siete años De experiencia En la ciudad de Cuenca En la limpieza integral De casas Oficinas Centros comerciales Mantenimiento Por supuesto Si usted tiene esa A ver ¿Cómo les explico? Esa experiencia Muy muy mala Al momento de comprar una casa Porque no sabe Quién le va a mantener A veces no es fácil Arrendar Llamamos a la persona Y punto No Austro Limpio Ahora hace esta limpieza De casas Y dice mantenimiento Usted vea Que las paredes Están medio así Descascarándose Algo raro Sucede por ahí Llame a Austro Limpio A este momento Y deje que los profesionales De la limpieza Se encarguen De eso De lo que son expertos Usted dedíquese A divertirse A cocinar A hacer cosas lindas De la limpieza Deje que los expertos Se hagan cargo Bueno mire Cómo está nuestro Delicioso Mmm Risotto Huele Ay 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 Pasados unos 12 minutos Empezamos a remover Y está listo Para la gente Que no sabe El risotto Es un arroz Muy cremoso Que se come Así por poco Con cuchara Este sabor Del coco Uy Está espectacular Bastantes pedacitos De calamar Un langostino Por ahí Que le parece Si hoy mismo Celebra La vida Celebra Una fecha especial Siempre El simple Y sencillo Milagro De estar Aquí presentes Y con vida Con esta receta Rica Tenemos unos pocos Pimientos Para decorar Ahí unos pimientitos Verdes Siempre necesita Un toque final De color Se hace mucho Más apetitoso El amor Y la comida Entran por los ojos Después Y aún no se va Acostumbrando A la situación ¿Verdad? Ahí Un poquito más De hierbas verdes Espero que les haya gustado Esta receta Vale la pena Que la hagan en casa Ahí da Unas Dos pedacitos De cebollín Por ahí Para darle más Vida Eso es todo Amigos Perfecto Si sabe Como huele Estamos hechos Espero que les haya gustado Les dejo un beso así Enorme y gigantesco Y espero que mañana Me acompañen Porque desde aquí Desde hoy en la cocina Hacemos una magia Increíble Porque con macumba Y con todo Ayudamos a nuestra selección Respeta Seguro que han aprendido Con Virginia A preparar Este delicioso plato Los esperamos El día de mañana A las nueve horas El día de mañana Es muy importante Hacemos un beso así Hacemos un beso así Hacemos un beso así